Y hoy, además de anunciar todo lo que hemos entregado en insumos, en aportes, para equipamiento de hospitales, que no solamente es también la lucha contra el coronavirus, sino también con el dengue, llevamos junto con el diputado Marcelo González entregado más de 4 millones de pesos, 4 millones 200 y pico mil pesos en este mes y medio que comenzó esta situación, tratando de acercarle, además de alimentos, a los municipios, a las comunas, para que puedan dar respuestas. Aquí mismo, en San Cristóbal, hemos donado en nuestras dietas, tanto Marcelo como quien habla, sumas importantes que permitieron comprar, y ya tienen el equipamiento, un analizador de gases en sangre, como también equipos de oxígeno para aquellos pacientes en riesgo que necesiten una atención una vez que estén hospitalizados, para mejorar la infraestructura y el equipamiento del hospital, y así en cada lugar. También hoy elaboramos un petitorio al gobernador de la provincia, en primer lugar, de la situación sanitaria. Estamos pidiendo que se habiliten cuanto antes los centros de aislamiento comunitarios, que terminen de arreglar las ambulancias. Hoy tenemos en 10 localidades ambulancias que no funcionan, son 11 ambulancias que están totalmente sin funcionar, o sea, es un número importante, del total de parques de ambulancias, de 25 que tenemos en el departamento. Hemos pedido también flexibilizar, teniendo en cuenta que no tenemos casos positivos, gracias a Dios, y en el hecho de llevar adelante los protocolos necesarios, flexibilizar las actividades económicas en las distintas localidades para descomprimir la situación de hoy de zozobra y de preocupación que están pasando muchos sectores de la población que no pueden laborar y que si tomamos los recaudos necesarios, a vida cuenta que no tenemos casos positivos y seguimos cuidándonos entre todos, nosotros podemos seguir liberando algunas actividades para que puedan trabajar, pero también estamos preocupados por la situación de municipios y comunas, que han tenido una caída en la recaudación del 50 al 54 al 56% de marzo con abril, y que estamos pidiendo recursos que envíe el gobierno provincial, como también deje por 3 meses de retener lo que retiene la coparticipación por distintos conceptos para que podamos tener un desahogo para los municipios y comunas. Evidentemente lo que más le ha preocupado a los municipios y a la comuna es la habilitación de recursos, lo económico, fondos de obras menores, coparticipación, el tema de la plata que va a llegar por cama, o por paciente que van a tener, hoy por hoy los intendentes y los presidentes comunales están sintiendo esa parte. Sí, eso todavía no está definido, pretendemos que se defina lo que es la habilitación de los centros de aislamiento, solamente se ha hecho una verificación en Ceres, la propuesta del intendente Dupuy, y aquí la propuesta del intendente Rigo, pretendemos que eso se defina y se habiliten cuanto antes, como así en otras localidades que han propuesto en una reunión del 4 de abril en Arrufó, los intendentes y los presidentes comunales, y con respecto a los municipios y comunas, pedimos que se comparticipen los ATN que llegan de la Nación, que ya han llegado a la provincia, también pedimos que se agilicen todos los pagos correspondientes a certificados de obras realizadas por los municipios y comunas que no ha pagado la provincia, o sea, fondos que podrían venir, porque lo peor que nos podría pasar hoy es que un municipio y comuna entre en crisis o tenga inconvenientes en el pago de sueldo y tenga medidas de fuerza y no esté funcionando, sería catastrófico, porque entonces ahí no habría controles, no habría funcionamiento, no estaría la supervisación que hace cada municipio y comuna, por eso es importante que funcionen de la mejor manera. Todas estas cuestiones nosotros las venimos planteando, desde el radicalismo, desde el frente progresista, con actitudes propositivas, responsables, y esperamos que el gobierno de la provincia responda afirmativamente, porque pretendemos seguir trabajando en conjunto y que demos las mejores respuestas a la población, siempre cuidando la salud, pero también es momento, y hoy más que nunca, de ocuparnos de la economía, de ocuparnos que funcionen los municipios y comuna, de darle todas las herramientas que de hecho le hemos aprobado el presupuesto, todas las leyes que pidió el gobernador Perotti, estamos pidiendo que se libere una segunda cuota del fondo que creamos para lucha contra el coronavirus por ley, se aprobaron 3.000 millones, solamente llegaron 309 millones al conjunto de los municipios y comuna, estamos pidiendo que se libere otra cuota para que llegue a los municipios y comuna, para que puedan seguir adelante, bueno, y todas estas cuestiones que seguimos gestionando todos los días.